Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la idea es esto, mostrar que grabar un podcast es fácil. Fundamentalmente, mi única intención en el día de hoy es mostrar que grabar un podcast, publicarlo, grabarlo, editarlo y publicarlo, es sencillo. Por supuesto que lo voy a exagerar a mi favor, todo lo voy a grabar muy rápido y por lo general tardo un poquitito más, pero también hay gente que lo hace en menos tiempo que yo, pero entre tanta información que tenemos relacionado con el podcasting y tanta gente que anda por ahí diciendo que tenemos que crear contenidos, yo soy uno de esos y que hay que hacerlo porque es importante y todo, lo que me interesa hoy es mostrar que es sencillo, que es importante y también que es sencillo, por eso la parte práctica de la charla taller, la parte taller de la charla. Y comienzo con este muchacho que no soy yo. ¿Alguien sabe quién es? Su arsenal es interesante, un apellido impronunciable que curiosamente aprendimos a pronunciar. ¿Por qué está Arnold acá? Bueno, primero, ¿por qué no? Mirá lo que es ese físico, ¿por qué no ponerlo? Pero Arnold es un inmigrante, ¿no? Llegó a los Estados Unidos, se tuvo que adaptar, llegó para convertirse en una estrella del fitness, se convirtió en una estrella de fitness y en mucho más, ¿no? Fue casi presidente, gobernador de California. Casi todos sus sueños cumplidos, a costa de mucho esfuerzo físico en principio y después también mucho esfuerzo mental. Supongo que todos lo recordamos por varios de sus papeles, ¿no? El T-100, ahí justo le está disparando al T-1000, protegiendo a John Connor en Terminator 2 y en Comando, la mejor película de la historia del cine, mejor que El Padrino, ¿eh? Si no la vieron, la vieron todos, Comando. Hay gente, yo creo que hay gente que no la habrá visto, pero bueno, mejor que El Padrino, ya les digo. Bueno, estrella de Hollywood todos, pero luego, claro, una persona que es dedicada a su físico, en algún momento el físico nos empieza a fallar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer otras cosas para, a algunos el físico nos falla desde mucho antes, ¿no? Que Arnold, pero actualmente, más allá de que él es productor, director y le sobra el dinero y puede vivir, puede vivir sin trabajar, sin ningún problema. Este es Arnold hoy. Primero, qué bueno envejecer así, Dios me dé la posibilidad de envejecer tan bien como Arnold. Y segundo, está grabando un podcast, tiene un podcast, Arnold Schwarzenegger, un podcast en el que habla sobre, da consejos sobre motivación personal, superación personal, sobre deporte también, sobre salud, sobre alimentación, sobre vida sana, pero muy apuntado a motivar, ¿no? A que la gente se mantenga. Es una especie de gurú, de gurú, de estos gurús que cambia vidas, que todos conocemos o nos encontramos por ahí. Lo que pasa es que es Arnold, no es cualquier persona, ¿no? Es un tipo que realmente predica lo que hace. Y lo mejor del podcast, está en inglés, por supuesto, ¿no? Pero lo mejor del podcast es que uno lo escucha hablar y parece que Terminator te estuviera haciendo un podcast, es muy divertido porque aparte la intro del podcast y el final habla como si fuera el Terminator, el robot es muy divertido. Lo pongo, empiezo contando esta historia porque Schwarzenegger no tiene ninguna necesidad de grabar un podcast. Y está grabando un podcast actualmente, un podcast que publica y una newsletter también diaria tiene. Obviamente tiene colaboradores, no lo veo a Arnold editando en Audacity como me van a ver a mí dentro de un rato, pero no tiene ninguna necesidad de hacerlo y sin embargo lo hace. Esto quiere decir que para algo debe servir el podcast, si Schwarzenegger se encarga de hacerlo. Bueno, ese soy yo, la foto me la sacó el gran Diego Silva que está acá sacándome otra foto, por eso me vine así porque sabía que venía Diego a sacar fotos. Graven publica tu podcast en 20 minutos con WordPress, es el título de la charla, no deja demasiado la imaginación. Ese es mi arroba en todas las redes sociales. Y bueno, como decían, yo soy content, trabajo desde hace un tiempo, desde hace un tiempo muy corto como content manager en Mambler. Hablo sobre cine y series en Babel Infinito, que es un proyecto personal y abro sobre podcasting en todo por un podcast, pero después le doy el enlace ahí para que se puedan sumar. Hoy vamos a hablar de varias cosas en velocidad récord y varias de estas cuestiones las vamos a tocar muy por arriba porque la importancia se la vamos a dar al momento de grabar, editar y publicar el podcast. Pero necesito poner las cosas en contexto para que entendamos por qué hay una charla de podcasting en una mitad de WordPress. Vamos a ver qué es un podcast, intentaremos unificar criterios, vamos a hablar sobre la actualidad del podcasting para saber por qué es importante hablar sobre tener un podcast, tener en cuenta este formato. Vamos a hablar sobre diferentes formatos que podemos aprovechar para hacer nuestro contenido, para hacer nuestro podcast. Vamos a hablar sobre cómo ganar dinero con un podcast porque sí, se puede ganar dinero, eso se lo puedo confirmar. Vamos a ver cómo grabarlo, vamos a hablar sobre plataformas, de podcasting, a dónde lo vamos a subir, vamos a ver qué hacer para que la gente una vez que grabamos nuestro podcast lo descubra. Y por último vamos a hablar un poquitito de los plugins de WordPress, de cómo podemos aprovechar WordPress para potenciar nuestro podcast y llevarlo al infinito y más allá. Empecemos por el principio, que es un podcast, se dice podcast, no postcat, no de ninguna otra manera. Sé que es muy difícil, a mí me costaba mucho al principio, pero si aprendimos a pronunciar Schwarzenegger, podemos decir podcast también. ¿Quién de acá escucha podcasts? Bien, casi el 100%. ¿Quién hace podcasts? Ahí está, había dos, Manolo y Seú, luego se conocen, luego los presento si no se conocen todavía. Bueno, yo creo que todos sabemos más o menos qué es un podcast, pero también está este debate de lo que está en YouTube es podcast, lo que se hace en Twitch es podcast, ¿no? Un vivo en Instagram es podcast, hay un debate muy grande sobre eso. Los más puristas tienen o tenemos nuestras cuestiones con el podcasting. Para mí es un podcast cualquier cosa, es un formato muy, un podcast es cualquier cosa, es un formato muy amplio que nos permite jugar y estirar mucho los límites del género. El podcast en teoría es grabado, es on demand, se tiene que poder escuchar, tiene que tener un feed y muchas otras cuestiones que realmente a la gente que escucha podcasts no le importan. Eso solo le importa a los que graban podcasts y a algunas personas que graban podcasts, porque a otros no les importa. Si alguien hace un podcast en Twitch y no lo publica en audio en ninguna plataforma, ¿es un podcast? Para mí no, pero si esa persona considera que es un podcast, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Verdad? No es lo que, es un formato que fue creciendo y evolucionando con el tiempo. Si lo tenemos que resumir en algo, un podcast es un espacio, un contenido, por lo general hablado, debería ser para hacer un podcast, pero no me extrañaría que hubiera un podcast por ahí que no fuera. De hecho, los primeros podcasts eran de música. Los primeros podcasts que se publicaron eran sesiones de música de DJs. Entonces, un podcast es cualquier cosa que podamos escuchar on demand y de manera atemporal. No importa si está grabado a la mañana, a la tarde, a la noche. Si no, para mí por lo menos sea radio. Pero insisto, los límites son muy difusos y van evolucionando mucho con el formato. Un poco de actualidad del podcasting, muy poquito, como para poner en contexto todo. Esto está muy chiquito, pero luego ahí está la fuente por si lo quieren ver y luego igual esta plantilla se la pueden descargar desde la página de la Meetup de Coruña. Según este estudio, un 45% de los internautas de las personas que se conectan a internet en España escuchan podcast. Yo creería que puede ser un poquitito más, pero vamos a centrarnos en el estudio. Casi la mitad de las personas que se conectan a internet acá en España escuchan podcast y es un 5% más de lo que había en 2018. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos un podcast estamos más cerca de llegarle a ese 45% de personas, casi a la mitad de personas que hacen, que se conectan a internet aquí en España. A veces nos volvemos locos, tratamos de hacer mil cosas para que nuestros contenidos o nuestros productos o nuestros servicios, nuestra página web, nuestro negocio llegue a impacto, no tenga algún impacto en la población. Pegamos cositas en los vídeos de los negocios, pagamos anuncios en Facebook, en Google, tratamos de estar en todas las redes sociales y no invertimos tiempo en grabar un podcast, dándole la espalda al 45% de personas que se conectan a internet y podríamos llegar de manera directa a sus oídos a través de cascos, a través de auriculares. Para mí, ese dato nomás, ya luego tenemos muchísimos otros datos a favor del podcasting, también los habrá en contra, pero bueno, yo busco los que son a favor, pero me quedo con esto, con que la mitad de las personas o casi la mitad de las personas que se conectan a internet escuchan podcast y que haciendo un podcast estamos más cerca de impactarlos, de que nuestra marca o lo que fuera llegue frente a ellos. Formatos, esto lo voy a resumir rapidísimo porque hay un formato por cada podcaster, cada podcaster tiene su propio formato, yo lo voy a resumir en cuatro formatos, ¿para qué? Para que si ustedes mañana de acá se van y dicen, bueno, al final me parece que sí, voy a probar, quiero grabar un podcast y se ponen a buscar qué tipo de podcast pueden hacer y hay tantos que va a ser muy difícil saber cuál es el formato al que se puede adaptar a ustedes. Entonces yo lo resumo en tres y medio, podríamos decir, formatos. El primero son las entrevistas, el ejemplo que les pongo es el podcast de Juan Diego de acá, de Wico, que es Learning Advisor, es un podcast de entrevistas, que entrevista a Diego, se dedica a la formación, Juan Diego, siempre le digo, siempre me olvido, allá en Paso Arenasa me pasaba lo mismo, siempre me olvido Juan, Juan Diego, se dedica a la formación, tiene un podcast en el que entrevista a otras personas que se dedican a la formación también. Bueno, es un podcast muy interesante, sí, al que le interesa este ámbito, las entrevistas son muy buenas, se cuentan cosas muy interesantes porque entrevista a gente que sabe mucho, que entiende mucho, pero ¿cuál es la ventaja de este podcast? Bueno, de este formato que prácticamente lo hace el invitado. Nosotros nos preparamos, tenemos el trabajo de coordinar, bueno, acá CEU también tiene un podcast de entrevistas que me invitó hace muy poquito a participar. Nosotros tenemos que coordinar día y horario con el entrevistado, que es bastante difícil, no es para nada fácil, preparar una especie de cuestionario y el podcast lo hace el invitado. Después hay que editarlo y listo. Un poquitito más, ¿no? Lo estoy resumiendo. Pero bueno, es muy interesante porque nos demanda, si el tema de coordinar horario no nos cuesta trabajo, a mí es algo que me cuesta muchísimo coordinar horarios con otra persona. Por eso la gran mayoría de mis podcasts no tengo invitados. pero si eso no nos da trabajo o nos gusta, el podcast prácticamente se hace solo. Y además es una gran herramienta de networking. Yo imagino que la agenda de contactos de Juan Diego, luego de varios años de hacer este podcast, debe estar repleta de gente afín a su sector que él conoce y sabe con la que puede trabajar y que más importante, esa gente lo va a conocer a él. Si yo hago un podcast con entrevistas a otros podcasters, esos podcasters me van a conocer a mí y van a saber lo que yo hago. Y por ahí si no les hacía la entrevista nunca los hubiera impactado a ellos y a su audiencia, ¿no? Porque cuando invitamos, tenemos a alguien invitado, lo mínimo que podemos esperar es que lo comparta. No siempre sucede, pero es lo mínimo que podemos esperar. Otro formato son los monográficos. ¿A qué me refiero con monográficos? A podcast que hablan de un tema en particular y no se mueven de ahí, ¿no? Seu tiene un podcast de entrevistas y se adapta, la temática va cambiando de acuerdo al entrevistado. En este caso puse este podcast, se llama Creando Newsletter, de Chus Narro, que es un podcast que solo habla de newsletter, de marketing enfocado en la newsletter. Ustedes me van a decir, ¿se puede hacer un podcast durante años en el que solo se hable de newsletter? No es un tema muy reducido. Sí, lo es, pero Chus hace años, un par, que viene con este tema y además tiene su newsletter y tiene otros servicios porque se especializó en newsletters. ¿De qué hablan? De herramientas, de estrategias para escalar los newsletters, de cómo conseguir usuarios y de muchas otras cosas. También es de entrevistas, pero no le involucro en el tema de entrevistas porque es un podcast en el que si te invitan, primero tenés que tener suerte, para que te inviten tenés que ser muy crack y si te invitan vas a hablar de newsletter y vas a contar tu experiencia con los newsletters. En cuanto al tema de que sea monográfico, bueno, claro, te va a escuchar la gente que le guste eso, que quiere aprender sobre ese tema y te vas a convertir de manera paulatina en un referente en ese campo. Si vos tenés un tema, si ustedes saben, hay un tema sobre el que saben mucho y durante mes tras mes van haciendo podcast sobre ese tema, entrevistando, no, pero hablan de una semana de una cuestión relacionada, por ejemplo, si tienen un podcast sobre hamsters, no, les gustan mucho los hamsters y hablan sobre hamsters, el día que alguien tenga una consulta sobre hamsters, los va a ir a consultar ustedes porque van a ser para esa audiencia referentes en ese ámbito. Están las tertulias que, para diferenciarlo de la entrevista, la tertulia es, encendemos un micrófono y nos sentamos alrededor del micrófono a hablar. En este podcast, bueno, como verán, participo yo, es un podcast en el que participo desde hace dos años, somos tres personas y hablamos de cine y series, nada más. ¿Qué preparación tiene ese podcast? Las series que vemos, es un podcast quincenal que cada 15 días vemos, nos juntamos y hablamos de las series que vimos durante la última quincena. El guión son los títulos de las series que vimos o de las películas que vimos, yo hablo de las que vi yo, la otra persona habla de las que vio ella y el podcast está hecho. Claro, en este caso, como es sobre cine y series, lo demanda las series que tenemos que ver, que solemos ver bastante, ¿no? Pero bueno, este podcast tiene seis temporadas, yo estoy desde hace dos temporadas en él y es un podcast quincenal que lleva seis años hablando de cine y series, con no más otra preparación que sentarnos a ver series y encender el micrófono y estar cuatro horas hablando y divirtiéndolo. Es muy anárquico, pero también es un podcast que no demanda demasiado esfuerzo. Y por último, lo pongo como si fuera un formato, es el podcast en solitario. En este caso también se trata de un podcast monográfico, porque habla solo de podcasting, es al otro lado del micrófono de un amigo mío que es Jorge Eove. Solo habla de podcast, es un podcast diario donde a lo largo de 10-15 minutos por día habla sobre podcasting. Es monográfico, pero la ventaja que tiene es que es en solitario. Yo comencé en el podcasting y sigo, ahora tengo podcast con otras personas, pero comencé en el podcasting porque lo podía grabar solo a la hora que yo quería y el podcast podía durar lo que yo quería. No sé si me explico. O sea, si hubiera tenido coordinar con otra persona en el momento que comencé no hubiera comenzado. Para mí es un gran formato para comenzar. Te sentás con el micrófono, hablás durante 15 minutos de un tema, lo editás con la edición básica que le vamos a hacer ahora, lo publicamos y adiós. Y con el transcurso del tiempo te vas soltando y es una gran manera de empezar a aquellas personas que le cuesten o que no consiga nadie con quien empezar, se puede hacer tranquilamente. Cuatro formatos, yo creo que entre estos cuatro, aquella persona que no tenga claro qué tipo de podcast puede hacer, quiere hacer, está el primer formato que debería aprobar, debería estar en estos cuatro. Hablemos de dinero, que es lo que a todos nos interesa, sobre todo a los podcasters, aunque sea algo muy difícil de encontrar, pero se puede, confirmo que se puede. Este es el cofundador de WordPress este lunes en Madrid, que dijo algo que me llamó la atención porque es algo que en mi trabajo hablamos mucho con los podcasters con los que nos reunimos, que hoy en día no hace falta tener una gran audiencia para ganar dinero con nuestros contenidos. Antes, cualquier creador de contenidos, lo que necesitaba o lo que quería o lo que creíamos que necesitábamos era tener un millón de suscriptores, un millón de reproducciones, cosas que solo iban a llegar, Ibai, el Rubius, MrBeast, una cifra inalcanzable. Además, uno se pone a generar contenido y ve que la cifra no sube nunca, que hay un momento que sube un poquitito y después no sube más, es muy difícil. Pero hoy en día no hace falta una gran audiencia para ganar dinero con nuestros contenidos. Hay muchas maneras, más allá de que nos pague YouTube, de que nos pague Twitch, hay muchas maneras de monetizar nuestros contenidos. Vamos a desarrollar algunas de esas muy brevemente como para que vean que no estoy mintiendo o exagerando. La primera, patrocinadores, obvio, la más sencilla. Hoy está con todo la publicidad. Se ve que saben que hay varios podcasters acá y vinieron a hacer la razia, le decimos en Argentina. Bueno, patrocinadores, fácil, ¿no? Esto 2 más 2 es 4. Tenemos un podcast y somos referentes y tenemos una audiencia. Va a ser muy fácil tener patrocinadores. Obviamente va a depender del tema. Yo tengo un podcast en el que hace 6 años que hablo sobre The Walking Dead. Es monográfico también y en solitario. 6 años llego hablando de The Walking Dead, 7 ya. La serie ya terminó y yo sigo hablando de The Walking Dead. Nunca conseguí un patrocinador porque no va a venir Rayola a patrocinarme un podcast de The Walking Dead porque tal vez es perjudicial para su marca. Pero si hago un podcast de WordPress es muy probable que consiga que Rayola me patrocine o otra empresa de hosting u otra empresa o tal vez algún emprendedor, ¿no? Dependiendo la temática del podcast. Hay patrocinadores que no nos vamos a hacer ricos pero que cada día más, hay estudios también que lo demuestran, hay más patrocinadores que están dispuestos a apoyar a los creadores de contenido y fundamentalmente al podcasting. Las donaciones es una excelente estrategia de monetización de contenidos. Bastante menospreciada. Durante un momento muchos creímos y me sumo a que era una estrategia equivocada que había pasado de moda pero fue lo primero que yo probé cuando decidí empezar a ganar dinero con mis contenidos. Un día me di cuenta que tenía una audiencia que valía la pena probar. Era el podcast sobre The Walking Dead. No conseguía patrocinadores y abrí donaciones y para mi sorpresa hubo mucha gente que durante mucho tiempo me estuvo apoyando con uno, con dos, con cinco dólares. Estaba en Argentina yo así que imaginate, ¿no? Era millonario con lo que me entraba, ¿no? Acá no sirve nada pero en Argentina era rico. Es un método muy útil porque cuando tenemos una audiencia muy pequeña pero muy fiel que nos escucha semana a semana, que nos escucha quincena a quincena aunque creamos que no, va a haber mucha gente que va a estar dispuesta a aportar dos, tres, cinco euros para que nosotros podamos seguir el podcast. Si nosotros, por ejemplo, en el podcast en series reality no generamos contenido exclusivo que muchas veces a cambio de las donaciones se genera un contenido exclusivo, ¿no? Un podcast que solamente puedan escuchar los que aportan, los que apoyan la causa. En series reality no generamos contenido exclusivo. Grabamos el podcast como siempre en abierto, cuatro horitas, quincenales y se sorprenderían. A mí me sorprende la cantidad de gente que cada vez que publicamos un podcast va y a través de las diferentes plataformas de donaciones nos deja tres, cinco, diez euros. E incluso hay plataformas de streaming, como es un podcast en el que vemos series, hay plataformas que nos la pagan la audiencia. Que la audiencia dice, te pago esto para que paguen la plataforma, para que nosotros podamos ver las series y hablar sobre esas series. Es muy raro. Pero muchos creadores ganan bastante dinero con las donaciones. Y no digo que nos vamos a hacer rico, pero sí puede ser un ingreso considerable una vez que hayamos consolidado nuestra audiencia, ¿no? Pero es importante para tener en tema. El siguiente paso serían los contenidos premium, que este fue patrocinadores nunca conseguí, pasé de las donaciones al podcast premium. Un día, bueno, descubrí cierta plataforma de la que voy a hablar más adelante también, que se podían monetizar contenidos, que tenía la posibilidad de hacer podcast premium, algo que ya se podía hacer con WordPress, pero había que tocar demasiadas cosas y yo no era de tocar demasiado lo que son los plugins de WordPress. y decidí lanzar un podcast premium. Tenía muchos podcasts gratis y empecé a, entre comillas, vender, quité las donaciones y dije, ahora, si me quieren apoyar, a todos los que me apoyen por una suma fija mensual o anual, les grabo un podcast exclusivo para esas personas que me apoyan. Para mi sorpresa también, hubo bastante gente, hay bastante gente que desde hace dos años me está apoyando y paga cinco euros. Atención, me paga cinco euros por escuchar un podcast en el que hablo de series que veo en una plataforma por la cual tal vez hay que pagar cinco euros. No sé si me explico. Pagan casi lo mismo por escuchar mi podcast que por Netflix no, porque está re caro. Pero hay plataformas que salen alrededor de cinco euros. Es raro, todavía no me lo creo, pero pasa, sucede. Es una alternativa muy interesante también y que con una, claro, hay que tener una audiencia, pero insisto, no hace falta tener miles de reproducciones para poder ganar dinero con esto. Y luego, por supuesto, si tenemos un podcast, podemos vender productos, ¿no? Podemos hacer, si tenemos una audiencia muy comprometida, merchandising del podcast, tazas, camisetas, banners, pegatinas, lo que fuera. Hay muchos podcasts con mucha audiencia muy fiel que ganan muy bien, pero también puede ser que queremos vender nuestros propios productos. Si soy un carpintero y hago un podcast sobre carpintería, ¿puedo vender mis propios productos en un podcast? ¿Puedo ser yo mismo mi patrocinador con mis productos o con mis servicios? Y esto está lleno en el podcast. Está lleno de gente que da servicios, que vende sus servicios a través de un podcast, que genera un podcast en el que habla de lo que él hace y vende sus propios servicios. De hecho, vamos a, para graficarlo de forma fácil y sencilla, una vez que vamos, cada vez que vamos a comprar algo, si tenemos dos opciones, se lo vamos a, dos opciones al mismo precio, se lo vamos a comprar a la persona que ya conocemos. ¿No? ¿Verdad? Eso, a una persona con la que conocemos. Bueno, si acá alguien necesita mantenimiento WordPress o hacer un desarrollo, por supuesto que va a hablar con Dani, con David, con Pablito, porque sabemos que ellos se encargan de ello. Si estos tienen un podcast o participan en podcast, que de hecho lo hacen, o participan en podcast o hacen contenidos, inevitablemente mucha gente los va a conocer y los va a terminar contratando. Creo que la gran mayoría de las personas que están acá tienen algún producto o servicio para vender. Bueno, es una herramienta ideal para promocionar esos servicios, hacerlo en un podcast también. Dejando todo esto en claro, llegó el momento de ponernos a grabar y acá cuando empiezo a transpirar, porque dije 20 minutos y vamos a ver si sale. Ahí más o menos vemos lo que necesitamos para grabar un podcast. Una pantalla verde por detrás, un micrófono con un brazo, el micrófono tiene que tener luces, las luces para que lleguen bien en la grabación. De todo eso no necesitamos nada. Con lo que tienen en el bolsillo todos ustedes, hoy, con lo que tienen en el bolsillo podemos grabar nuestro podcast. Si le agregamos auriculares, para que el micrófono nos cante mejor la voz, mejor. ¿Sabes dónde queda esto? ¿Dónde está este estudio de grabación? Sí, y al que no lo sabe, lo de acá, está ahí cruzando esa puerta. Este estudio está escondido ahí como Harry Potter. Se abre una puerta y aparece el estudio de grabación de Juan Diego también. Que, bueno, luego al final les voy a contar una novedad de algo que quiere hacer Juan Diego Agarra, que es muy interesante, pero no viene a cuento. Pero bueno, para ver también dónde puede haber un estudio de grabación. Yo grabo en el cuarto de mi casa, en un rincón, en una mesa, contra una pared blanca. Yo grabo ahí. Cuando estaba en Argentina, en Lanús, grababa en una ventana que daba a la calle. Se escuchaban los perros, se escuchaban las bocinas, se escuchaba el claxo, se escuchaba el tráfico, pero yo contra eso no podía hacer nada. Ya está, era mi estudio de grabación. Y ahora grabo en una ventana que da el pulmón del edificio. Nico lo sabrá bien, se escucha en la gaviota que pasan gritando y es tremendo. Pero bueno, eso es donde nos toca grabar. Ya está, después, mientras el contenido esté bien, no hay quien preocuparse. Y si no, bueno, siempre hay estudios como este que tiene acá Juan Diego, todo que está genial. Vamos a meternos en lo que es la grabación en sí para que no se duerman. Tres programas para grabar podcast. Audacity, Auphonic y Adobe Audition. ¿Cuál usas? Audacity, Manolo. Audacity, bien. ¿Alguien más que usa Audacity? No, bueno. Sí, estos dos son muy pros, súper pros. Imagínate, es de Adobe, ¿no? Anda a pagarlo. Pero estos dos son muy pros, tienen unos colores muy lindos. Pero Audacity, yo hace siete años que grabo podcast, hace siete años que uso Audacity. La calidad que me da es genial, por supuesto. Cuanto mejor sea el micrófono, que igual este micrófono que vamos a usar acá, que es de Dani, es muy económico, es muy bueno, súper recomendado. Cuando mejor sea el micrófono, el set donde estemos grabando, mejor va a sonar. Pero Audacity es software libre, igual que WordPress, está lleno de plugins, igual que WordPress. Y a mí me da todo lo que necesito. Tengo muchos compañeros podcaster que usan otros programas, yo los he probado y están buenísimos, pero son demasiados. Para mí, son demasiados. Audacity, con tres toques mágicos, tres más un toque mágico que yo les voy a contar ahora, te saca una calidad de sonido súper profesional, que yo les puedo asegurar que escuchándolo con cascos, con buenos cascos, no se va a notar la diferencia con un programa de los mejores. Después, bueno, si queremos jugar, claro, con esto podemos hacer mucha más magia, pero con Audacity y un poquitito de voluntad hacemos todo. Así que vamos a grabar, miren qué linda la interfaz de Audacity, tan retro, tan amigable, tan retro, parecen los orígenes de Windows. Esto es Audacity hoy, espectacular. Pero ya te digo que cumple todo. Tres más uno efectos. Los efectos son eliminar ruido, comprimir, normalizar volumen, en fin. Luego, aparecer y devanecer progresivamente. Si es necesario, no siempre es necesario, ahora les voy a comentar. Bueno, así que vamos a grabar. Me voy a mover. Acá es cuando todo empieza a salir mal y a fallar. Ahí está moviendo el Audacity, sí. Ven que no le mentí, es el Audacity real. Hay unos, va a haber unos, voy a pasar unas diapositivas con unos filtros, donde están, hay unos valores. No tomen nota. Bueno, si quieren tomen nota, sale un foto, pero lo voy a pasar muy rápido, ven, así para que no lo puedan, no puedan tomar nota. Todo esto se lo descargan después de wpcoruña.com, que necesitamos tráfico y posicionarla. Eso por el speech and understand. Exacto, exactamente. Bueno, vamos a darle aquí. Lo primero que, esto como ven, es muy básico, ¿no? Se está viendo, ¿no? Bien, esto como ven es muy básico. Tiene un botón de red y un botón de stop y un botón de play. Hay mucho que darle. Si usaron un radiograbador alguna vez, ya saben cómo funciona. A mí me gusta porque me recuerda mucho al radiograbador de mi abuela. Hay una cosita que hacemos acá. Yo al principio siempre dejo cinco minutos de silencio. Luego les voy a mostrar para qué. O sea, que le voy a dar grabar, me voy a quedar en silencio cinco segundos, y luego voy a empezar a hablar. Voy a hacer un micropodcast, porque si no, no va. Voy a hablar un minuto o menos. De hecho, el podcast que voy a publicar, que vamos a grabar ahora, es el primer podcast de un nuevo proyecto. Va a ser el primer audio que se va a publicar en un nuevo feed. Un feed que vamos a crear ahora mismo, si nos acompaña el tiempo. Y bueno, si no, suspendemos los pinchos. No pasa nada. Miren lo que es. Estoy hablando del micrófono y ustedes no me están escuchando por el micrófono. Y no estoy grabando, pero la costumbre me estoy acercando al micrófono. Así que, bueno, hago cinco minutos de silencio. Luego empiezo a grabar. Y luego pasamos a editarlo. Pero primero voy a tomar un poco de agua, porque si no. ¿Mucho? ¿Mucho cinco minutos de silencio? Hacemos cinco segundos, entonces. Si no, no nos da el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la primera entrega del podcast oficial de WordPress Corulia. Así que pueden aplaudir. A partir de hoy, a partir del momento en que estén escuchando esto, van a encontrar con relativa frecuencia, tal vez quincenal, y seguramente a partir del mes de enero, porque queremos pasar las fiestas en paz, un podcast quincenal con comentarios de todo lo que hacemos acá en la comunidad de WordPress de Coruña, para que la conozcan, hablando de novedades de WordPress, ¿por qué no? Hablando de lo que hacemos, conociendo a los miembros de la comunidad y también con algunas entrevistas. Todo esto que están escuchando, este podcast que están escuchando ahora, lo estamos grabando en vivo y en directo, justamente en una meetup de WordPress, en la última meetup del año, de 2023. Así que muy pronto, cuando vayan suscribiéndose y cuando lo estén escuchando, ya probablemente dentro de muy poco tiempo tengan un nuevo programa publicado. Esto podría haber sido 20 minutos hablando, ¿no? Una hora. Ahí está. Bueno, la novedad es esa que vamos a tener a partir de enero, el podcast de WordPress de Coruña. Vamos a ver cómo sale, porque las estamos metiendo, marcando en cuatro o cinco cosas al mismo tiempo, en contra de todos los manuales. Pero bueno, la idea es que salga bien. Está lleno de tutoriales sobre Audacity en YouTube, gratuitos, y cualquier duda que haya después, si están grabando su podcast y necesitan, me hablan por cualquier medio y lo vemos. Pero está lleno. Yo una vez iba a hacer un tutorial de Audacity para mi canal de YouTube, pero está lleno, lleno y son buenísimos. Y yo todo lo que aprendí de Audacity lo aprendí con tutoriales gratuitos de YouTube. Hay otros pagos también, no enseñan nada diferente. Pero bueno, yo voy a ir mostrando algunas cositas muy rápido, porque no es un tutorial, pero quiero que vean lo sencillo que es. Primero acá tenemos unas lupitas que nos permiten para acercar y alejar, como en una hoja de Word, ¿no? Acá tenemos el audio completo. Esto es el audio completo. Ven que se maneja el cursor y todo. Yo le dije que había dejado cinco minutos de silencio. Esto es para que el ruido de fondo, eso que solemos escuchar cuando hay un micrófono encendido y no hay nadie hablando, para que ese ruido de fondo se eliminara. El primer efecto que les había dicho antes era eliminar ruido. Entonces lo que tenemos que hacer es de estos cinco segundos de silencio, seleccionar un pequeño fragmento, o lo podríamos seleccionar todo, pero no hace falta. Seleccionar un fragmento para que la Audacity capte una muestra de ese sonido que nosotros queremos eliminar. Acá voy a efectos, reducción de ruido y reparación, reducción de ruido, y acá hay un botoncito que está resaltado que dice obtener perfil de ruido. Lo primero que hago es hacerle clic ahí. Audacity ya tiene una copia de todo el audio que yo quiero eliminar, de todo el sonido que yo quiero eliminar. Entonces ahora con doble clic selecciono todo el audio. Ahí lo achiqueo un poco para que lo veamos. Y vuelvo a ir a efecto, reducción de ruido, reducción de ruido otra vez. Antes le di a obtener perfil de ruido, pero el perfil ya lo tengo. Ahora, estos valores que están acá son los que están en la plantilla. Con esto se puede jugar. Si hubiera más o menos ruido yo debería subir o cambiar algún valor. Yo no lo cambio nunca. Un día aprendí que era esto, o no sé si lo vi en un tutorial. Lo tengo precargado, preconfigurado y adiós. Si ustedes tienen ganas de jugar, juegan y van experimentando y si no, no hace falta. Y está todo en la presentación de diapositivas que se pueden bajar después. Bueno, aquí le doy a aceptar. Bueno, ahí no se vio la barrita porque hay una barra de carga que a veces tarda más, tarda menos. Como el audio es corto o cargo rápido. Ya se, en teoría, se eliminó el ruido de fondo. ¿Sí? El siguiente, esto quiere decir que el ruido de atrás del... Ya no se va a escuchar en los momentos en que yo haga silencio. Ahora, con todo el audio seleccionado, con doble clic, efecto, volumen y compresión, voy a comprimir el sonido. Miren las líneas de audio, lo que va a pasar. Le doy a compresor. Acá hay unos valores también que están preseteados. No me pregunten, o juegan o no juegan, como quieran ustedes. Aplicar. Se hizo todo un poquitito más grande. El sonido se expande un poquitito más. Y por último le doy a efecto, volumen y compresión, normalizar volumen. Que otra vez vamos a ver que las líneas de sonido hacen algo. Otro valor que ya está presenteado y que tienen en la presentación de diapositivas, ahora se achicó el todo. Ahora, con esto que hicimos, hicimos. Eliminamos el ruido de fondo. Quitamos un poco los ruidos más altos. Los momentos en los que yo le hablo más fuerte al micrófono. Y los momentos en los que tal vez le hablo más despacio o desde más lejos. Está todo más o menos emparejado con sus matices. ¿Sí? A ver. Pongo el cursor acá y le doy play. Bueno, está grabado. Que no hay nada peor que escuchar su propia voz, ¿no? Ya lo sabemos todos. No importa los años que llevemos de podcasting, sigue pasando lo mismo. ¿Qué le faltaría a este podcast para hacer un podcast que ustedes quisieran escuchar? Eso. Muy bien. No es fundamental. No es esencial. El podcast de Schwarzenegger no tiene intro. Arranca él hablando y cuando termina, automáticamente te empieza el otro podcast. Que está muy bueno porque yo me escuché tres sin darme cuenta que eran tres programas diferentes. Porque encima como está en inglés y entiendo a medias, es una buena estrategia también. Porque le va reproduciendo. Pero por lo general, como venimos de escuchar mucha radio y todo, yo estratégicamente ahora hay muchos podcasts que los comienzo así. Ni siquiera con el Bienvenidos. Empiezo hablando del tema y tiro la bienvenida ahí nomás por la mitad porque me parece más práctico para captar la atención de la audiencia. A mí como podcaster y como oyente compulsivo de podcast muchas veces me cuesta captar, me cuesta escuchar todo lo que quiero. Entonces adelanto las presentaciones, adelanto las cortinillas, muchas veces adelanto todo. Sin contar que lo escucho todo a 1.3. Pero a ver, estratégicamente puede ser una buena estrategia comenzar hablando directamente. Bueno, vamos a agregarle cortinillas. Acá, claro, yo tomé un atajo que es que ya preparé la música que quería, ya la busqué y ya más o menos la tengo presenteada. Pero esto lleva un poquitito más. Voy a archivo, importar, audio. No es acá. Lo puse en esta carpeta, espero, porque si no la voy a pasar muy feo. Acá sí, dice intro, WP por uña. Me cuesta no decir W. Y acá hay una musiquita. ¿Qué va a pasar acá? A ver. Acá, más volumen. Está muy bajito. Igual lo del nicho para escuchar. Bueno, ¿qué pasó acá? Que la música no entra, mi voz no entra justo donde a mí me gustaría. Primero voy a eliminar este silencio, selecciono y toco suprimir. Y acá también voy a eliminar este silencio, selecciono y toco suprimir, como veríamos en Word, tranquilamente. Y desde aquí, ¿ven que aparece la manito? Desplazo el audio para que se ponga donde yo ya presenté. Acá vieron que les dije aparecer y desvanecer progresivamente. Les había contado el cuarto efecto que no lo voy a mostrar ahora. Pero esta música, seleccioné todo esto, le puse desvanecer progresivamente y va bajando el volumen como un operador de radio haría. Ahora tengo que poner mi audio donde a mí me gustaría que comience a hablar. Entonces va a quedar así. Listo, ahí estoy. La música se va en fade hasta que se termina desvaneciendo y ahora la cortinilla de salida, ¿no? Para cerrar el podcast. El outro aparece ahí, también ya está presenteada. La desplazo. Acá hay algo muy bueno que tiene Ugacity que podemos mover las pistas. ¿Ven que las muevo hacia arriba, hacia abajo? Entonces me acerco aquí, le hago swing con la lupa y puedo posicionar esto donde yo creo que debería estar. Y le doy play. Y se va la música. Ese sonido es tridente. Me encanta molestar a la audiencia. Bueno, el podcast voy a centrar desde acá para que lo podamos ver. Ahí está. Este sería todo el podcast. Luego hay algunos podcasts cuando yo los edito que tienen pistas y pistas y pistas y pistas porque tienen un sonido, un ruido, un volumen, una música, una cortinilla. Pero bueno, está editado el podcast. Voy a archivo. Exportar. Exportar como MP3. Entonces, no sé si estoy donde quiero, así que por las dudas, aquí. No, no estaba. Y le ponemos el nombre, que en este caso va a ser VPCoruna. Ok. Le doy guardar. Aceptamos todo lo que venga y listo. El podcast ya está guardado. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Subirlo a alguna plataforma. Entonces, vamos a hablar un poco de plataformas. Ahí están los efectos que los paso rápido para que no puedan apuntar y se descarguen la blandilla. Plataformas. Porque tenemos en nuestro podcast grabado, ahora lo tenemos que publicar en algún... Ahí está bien, Dani, que me paré. No te quiero arruinar el plano. Esto es como cuando tenemos una página web y elegimos el hosting. Es justamente eso. Vamos a elegir qué servicio vamos a utilizar para subir nuestro podcast y a donde vamos a subir siempre un podcast cada vez que lo subamos. Nuestro podcast de todas maneras se va a escuchar en todas las plataformas porque nosotros nos vamos a encargar de hacer un clic en Evox, de hacer un clic en Spotify, de hacer un clic en Apple y que nuestro podcast, más allá de donde lo subimos, que podría ser incluso un servidor propio, el podcast esté disponible en todos los móviles del mundo. Pero eso lo vamos a hacer nosotros de manera manual. Lo que vamos a elegir es a dónde alojar, a dónde hostear nuestro audio, porque hostear audio en un servidor propio es muy, muy caro. Y hay plataformas que lo hacen por nosotros muy bien. Tres opciones. La primera es Evox. Qué mala calidad esa foto, por favor, mil disculpas. Está toda pixelada. Pero bueno, representa mucho el espíritu de Evox. Evox es la plataforma española pionera. Hay que destacarlo de esto. Pionera, es de capitales españoles, es pionera acá en España. Comenzó a jugar con el podcasting cuando no sabíamos ni cómo pronunciarlo. Literalmente el podcasting no era mainstream. Es muy fácil abrirse una cuenta. Es muy fácil subir un podcast. Tiene muchas funciones muy buenas. Es muy difícil irte de Evox cuando te querés ir. En las demás plataformas, con dos clics te podés ir. En Evox tenés que pedir, por favor, de rodillas que te den el enlace para llevártelo. Yo empecé en Evox. Empecé en Evox. Me sirvió muchísimo. Una vez que quise ir un poquitito más allá, tanto en calidad de audio como en otras cuestiones. No me gustó tanto. Si me van a preguntar, no la recomiendo. Pero conozco decenas de podcasters que suben su podcast a Evox. Viven del podcasting. Trabajan como profesionales del podcasting. Y siguen eligiendo Evox. Así que es una plataforma súper válida. Por eso la recomiendo acá. No es mi recomendación personal. Pero si hace cuatro años me hubieran preguntado, probablemente recomendaría Evox también. Spotify for podcasters, que es relativamente nueva. Antes se llamaba Anchor. Es muy sencilla. Más sencilla que Evox todavía. Tiene algunas cuestiones. Bueno, permíteme subir video podcast. Si subimos, si grabamos en video, que es muy recomendable también para poder subirlo a YouTube y posicionar así. A Spotify, a Evox no, podemos subir un archivo de video. Y Spotify va a lanzar el video para Spotify y el audio para el resto de las plataformas. Es decir, yo voy a tener, si yo escucho el podcast de Seu en Spotify y Seu subió un video podcast, voy a poder ver el video o escuchar el audio. Lo que yo prefiera. Y si lo escucho en Evox, voy a tener el audio. Spotify se va a encargar de enviar el video a Spotify y el audio al resto de las plataformas. Que eso es muy, muy práctico y muy pocas plataformas lo tienen. Luego a la hora de monetizar, también tiene maneras de monetizar. Mumbler, que son bastante complejas porque hay algunos países, por ejemplo, como en Argentina, donde no está disponible. Yo no pude monetizar en Spotify hasta que Spotify no detectó mi IP española. En Argentina no está disponible directamente y por como están las cosas no lo va a estar por un tiempo. Y Mumbler, porque antes de trabajar incluso para Mumbler, yo ya publicaba podcast en Mumbler. Mi podcast premium lo lancé en Mumbler cuando todavía vivía en Argentina. Así que mi opinión es completamente objetiva y no está cegada. Lo que sí voy a hacer es subirlo a mostrar cómo se sube el podcast a Mumbler. Pero subir un podcast a cualquiera de estas plataformas es casi tan fácil como subir una foto en Instagram o abrirse un perfil de Tinder. Algo que sé, no voy a preguntar, que la gran mayoría de las personas que están acá lo hicieron. Así que no vengan a dejarse de la tecnología. Lo voy a subir en Mumbler, ¿por qué? Porque Mumbler, como les contaba antes o no sé si lo llegué a decir, lo que hacemos es una plataforma que nació para podcast premium. Al principio solamente se podían publicar podcast premium. Ahora es una plataforma como Evox, como Spotify. Se pueden publicar podcast y fin. Pero al estar pensada por podcasters que vienen del ámbito de los negocios y vieron las limitaciones que tenían otras plataformas, tiene muchas ventajas para después. Para una vez que queremos dar el siguiente paso que es el de profesionalizar nuestra creación de contenidos. Entonces tiene muchas herramientas como de donaciones, como de podcast premium, como de newsletter y otras herramientas más que van a ser muy útiles y están todas integradas dentro de la plataforma. Entonces, pensando a futuro de que nuestro podcast continúe, de que nos vaya bien y querramos profesionalizarlo, voy a mostrar cómo hacerlo en Mumbler porque además es mucho, es bastante más sencillo que otras plataformas. Así que bueno, vamos a subirlo. Me siento, Dani. Aviso por el plano de la cámara. Tenemos el podcast acá. Ahora nos tenemos que ir a un navegador. No me pregunten por qué. Es Bing, pero así salió. Estamos en Mumblers. Sí, estamos en Mumblers. Ya está creada. También tomé un atajo que es haber creado la cuenta de WordPress Coruña. Me voy hacia aquí y aquí tengo para crear contenidos. ¿Ven la palabra crear ahí? Hay que darle clic a crear. Y acá tenemos la opción para crear un podcast o una audioserie. Una audioserie es limitada. Es un podcast que va a ser limitado de 10 programas, como puede ser una ficción sonora, un audio curso, un documental o lo que fuera. En este caso es un podcast que va a tener constancia. Esperemos. Depende de nosotros nada más. Nombre del podcast le ponemos WordPress Coruña. Consejo para todos. Recuerden que la P va en mayúscula porque a la gente de WordPress no le gusta que lo escribamos en minúscula, que nos equivoquemos ahí. Descripción del podcast. Voy a ser muy corto en esto. Este es el podcast oficial de WordPress Coruña. La portada del podcast ya la hice. Si no tienen nociones de diseño como yo, existe una aplicación muy buena que se llama Canva, que le soluciona la vida a la gran mayoría de los podcasters. Ahí está el logo. La categoría le ponemos tecnología. En idioma le ponemos español. El precio mensual. ¿Cuánto vamos a cobrar por el podcast? Nada, ¿no? Cero porque en WordPress nadie gana dinero directamente en la comunidad de WordPress. Y un mensaje de bienvenida. Bueno, vamos a pasarnos de básicos. Bienvenidos a WordPress Coruña. Bueno, la URL es, vamos a quitarle el guión que es más fácil de escribir. rambler.io barra WordPress Coruña. Acá seleccionamos los colores que luego vamos a poner los colores de WordPress. Y nos muestren los botones de suscripción. Claro, porque es un podcast premium. Si es un podcast premium, le habilitamos la suscripción para que la gente pueda apuntarse y pagar. Acá ponemos el usuario de Twitter. Pero todo esto es bastante básico, ¿no? Pero van completando todo lo que quieren. No enviar nuevos episodios por email. Lo dejamos destildado. Y parar de cobrar no hace falta porque ya está. Bueno, con esto hemos creado el podcast. Le doy guardar. Y si no, omití nada. Y si la conexión me acompaña. Podcast creado. Bien. Nombre del episodio. Ahora sí, tenemos que subir el episodio. Entonces ponemos WordPress Coruña. Episodio 0. Acá tenemos que subir el audio. Fíjense. Subir o arrastrar. Clic en subir. Este era el archivo. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto? Vp Coruña. Ok. Le doy doble clic. Hay carga como un avión. Elegir tipo de episodio. Puede ser privado. Puede ser público. Puede ser trailer. En este caso es el trailer. Pero si es el trailer va a aparecer siempre arriba. Y si es un podcast va a ir apareciendo en orden. Descripción del episodio. Este es el primer podcast de WordPress Coruña. Subir la portada del episodio. Esto en el caso de que nuestro podcast vaya a tener una portada diferente. Por ahí podríamos sacar una foto de la meetup de hoy y subirla. O lo que fuera. En este caso no la voy a subir portada. Porque no tenemos una portada para el episodio. Y si no la subimos siempre va a aparecer la portada del podcast original. La que pusimos antes. La URL del episodio. Acá la fecha de publicación por si lo queremos publicar más adelante. O si queremos marcar que es un episodio anterior. Y el mensaje que por correo electrónico van a recibir las personas que se hayan apuntado al podcast desde Mambler. Esto no lo voy a completar primero porque no hay nadie suscripto. Y segundo porque no necesariamente hay que hacerlo. Le damos a publicar. Dice episodio publicado. Y ahora exactamente. Seguro. Ahora entonces. A escanear a ver qué pasa. Y yo cruzo los dedos. A ver quién lo... Vamos a ver si todo funciona bien. Hoy hablé con los desarrolladores de Mambler con el... Sí, que no... Que no voy a fallar a esta hora, le dije. Está sonando, ¿eh? Vamos a ver. A ver mi voz ahí cómo suena. Muy bien. Igual de fea la voz. Está publicado el podcast. ¿Qué falta acá? Falta... Bueno, ahora ya se pueden suscribir al podcast allí. Pero de todas maneras. Lo que falta acá. Es hacer esos tres clics que yo les decía. Para llevar el podcast a Spotify. A Evox. A Apple Podcast. Eso, con el perdón de los presentes. No lo voy a hacer hoy. Porque en realidad no demora demasiado. Tengo acá... No lo voy a hacer. Pero les muestro. Que acá tengo abierto Spotify for Podcasters. Pego el RCS. El feed RCS. Que te lo da Mambler ahí en la página de configuración. Lo pego ahí. Spotify lo valida. Pone unos papelitos de colores. Y el podcast ya aparece. En Evox no hay papelitos de colores. Y el proceso es un poquitito más tedioso. Pero también se hace. Y en Apple Podcast. Demora un par de días. Porque no me pregunten por qué Apple Podcast es una porquería. Pero todas las personas que escuchan... Que tienen el iPhone. Escuchan el Apple Podcast. Entonces, ahora... Hoy, en este momento, el podcast ya se puede escuchar en Mambler. En el transcurso del fin de semana. Tal vez el lunes. Ya va a estar disponible en el resto de las plataformas. Y a ustedes les va a aparecer. Y cada vez que yo suba un podcast a Mambler. Cada vez que yo suba un podcast de WordPress Coruña a Mambler. O a cualquier otra plataforma que hubiéramos elegido. Automáticamente se va a enviar al resto de las plataformas. ¿Sí? O sea, este trabajo lo vamos a hacer una sola vez. El de crear el podcast. Luego solo tenemos que subir episodios. Crear el podcast. Llevar el audio a Spotify, Apple Podcasts, a Google Podcasts, a Evox. Y eso va a hacer que aparezca en... Porque después, los que escuchan podcast, tal vez usan podcatchers como podcast adic. Como Spotchaser, como Podcast Republic. Que son aplicaciones para escuchar podcast. Cada uno tiene la suya. Bueno, al estar en esas tres plataformas. El podcast va a aparecer en todos. En todos los reproductores. Solamente lo tenemos que mandar a esas tres. Y en todo caso, si vemos que en alguna no está. Pero ya les digo que casi siempre está. Entonces, ¿qué va a hacer ese trabajito de llevar el podcast a Evox, a Spotify? Que se hace, insisto, la primera vez. Solo una vez. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos apretados o vamos bien? ¿Vamos bien? Así que bueno, luego subimos el podcast y fin. Ya está. Pero empieza el trabajo en serio. Empieza el trabajo en serio que es el descubrimiento. ¿Cómo hacemos para que este pedacito de audio que yo acabo de publicar lo descubran otras personas? Lleguen a otras personas. Bueno, porque ¿para qué nos vamos a dedicar tiempo en grabar un podcast si nadie lo va a escuchar? Y ese es el verdadero desafío. Y es donde fallamos la gran mayoría de los podcasters barra creadores de contenido. Creemos que con grabar el podcast es suficiente y no es suficiente. Es básico. Es crucial. Porque si no tenemos el podcast, no tenemos nada. Pero falta todo lo demás. Y ahí es donde realmente comienza el verdadero trabajo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Por suerte, porque ahí entramos nosotros. Los que nos gusta hacer ese trabajo y como podemos trabajar muchas veces. Entonces, cinco maneras, más una, de dar a conocer nuestro podcast. Primero, el podcasting, ¿no? Si yo grabo este episodio de WordPress Coruña y no grabo nada más, ese podcast, Evox no le va a dar visibilidad. Spotify no le va a dar visibilidad. La gente que se apuntó como ustedes hoy se van a terminar dando de baja porque dicen, ¿para qué estoy suscripto a esto? O sea, lo primero que tengo que hacer es tener constancia. Una frecuencia que ustedes puedan cumplir. Que sepan que pueden cumplir. Por eso nosotros estamos poniendo quincenal. Porque mensual nos parece demasiado poco. Semanal nos parece demasiado exigente. Y quincenal, vamos a ver qué pasa con quincenal. Vamos a ver si podemos. A nivel de hack, a nivel de marketing, si hacemos un podcast diario, es un golazo. Yo durante todo un año hice un experimento de, en un podcast que tengo, publicar todos los días un podcast de entre uno y tres minutos hablando de una serie. Era para proporcionar mi podcast premium, ¿no? O sea, el podcast premium hablaba largo y todos los días publicaba un podcast hablando cortito de una serie. Una serie todos los días. Minuto y medio, dos minutos, tres. Imagínate lo que decía. Muy poco. Pero las reproducciones fueron así. Porque claro, un podcast de tres minutos. No te demanda tiempo. Lo escuchás en cualquier momento. Casi todo el mundo le daba play. Además, cuando entrabas a Evox, Spotify o lo que fuera, si estabas apuntado en el podcast, siempre te aparecía el logo de mi podcast porque todos los días estaba arriba. Todos los días había un programa nuevo. Y además, el hecho de que sea diario, si no me escuchaste hoy, tal vez me escuchas mañana. O tal vez el fin de semana me escuchás los cinco programas que grabé de lunes a viernes. Es un hack buenísimo. Lo hice un año. No lo pude mantener. Me cuesta bastante. Pero a nivel hack, si podemos, es lo ideal. Es lo ideal. Pero muy, muy complicado. Mi recomendación es semanal. Es una frecuencia normal. Que la gente que te escucha sepa que todos los viernes a las 10 de la mañana tiene un contenido nuevo tuyo para escuchar. Y aunque no lo creas, las personas se van a preparar. Y ese viernes a las 10 de la mañana, ese viernes que está tu podcast, te van a mandar un mensaje diciendo, ¿qué pasó que no publicaste? O decir, bueno, ¿por qué no me dijiste la semana pasada, no me mandaste un feedback del podcast? No, te van a avisar cuando no lo publicaste. Mensual, como tiene Seu, que es un podcast que le demanda cierto trabajo también. Y tampoco el podcast es mensual el tuyo, ¿verdad? Entre quincenal y mensual. Entre quincenal y mensual. Bueno, que es un podcast que tampoco es su actividad. Si el podcast tiene una de sus actividades principales, pero no su podcast principalmente. Bueno, mensual es una opción. Y quincenal me parece que es una opción intermedia que nos puede dar. Grabamos el podcast, una semanita para difundirlo y una semanita para producir el siguiente programa. Me parece que es una opción bastante válida. Redes sociales. ¿En qué redes sociales recomiendo promocionar nuestro podcast? Siempre estoy hablando de promocionar de manera orgánica, ¿no? No de pagar ni nada porque no sirve. Si quieren tirar dinero, acepto donaciones en mi página de Mambler. Porque pagar para promocionar un podcast, la verdad que es muy complejo que funcione. ¿En qué redes sociales? En todas. Yo soy de la idea de que hay que estar en todas. Cuando estaba full con el podcast de The Walking Dead, yo publicaba mi podcast sobre The Walking Dead y una breve reseña del episodio en LinkedIn. ¿Qué tenía que ver? Yo digo, ¿alguno de estos frikis que vienen todos los días acá a hablar de negocio? ¿Alguno tiene que ver The Walking Dead? ¿La ve el 80% de la población mundial? ¿Alguien la tiene que ver? ¿Algún friki va a entrar a buscar algo de negocio, a buscar trabajo y se va a encontrar con mi podcast y me va a terminar escuchando? No pasó. Nunca, al menos que lo sepa, nunca nadie de LinkedIn escuchó, pero yo lo hacía. Yo soy de la idea de abarcar todo lo que se pueda. Claro, después tenemos que ser un poco coherentes, ¿no? A donde podemos, en lo que podemos, en la red social que nos sintamos cómodos. Eso sí, tener una cosa en cuenta. Hoy en día, compartir un enlace en las redes sociales no sirve para nada. No sirve nada ir a Twitter y decir, he publicado un nuevo, o programar esos tweets automáticos de iVoox que vemos siempre. He publicado un nuevo podcast. Eso no sirve para nadie, para nada. Si lo miden, nadie le da clic. Levante la mano acá la última persona, la persona que le hizo un clic a un enlace que vio en alguna red social. Esta semana, casi nadie. Es muy raro que cuando estamos en Twitter, queremos estar en Twitter. Cuando estamos en TikTok, queremos estar en TikTok. Y cuando estamos en Instagram, queremos estar en Instagram. No queremos ir a otro lugar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, somos podcasters, somos creadores de contenido. O sea, tenemos un podcast, tenemos que, si hacemos un tweet, ese tweet tiene que contener información que pueda ser valiosa. Ahí en esos 280 caracteres o un hilo que sea valiosa para ser consumida en Twitter. Y si eso a la gente le da ganas de ir a escuchar nuestro podcast, genial. Si no, por lo menos que nos siga en Twitter. Si hacemos una publicación en Instagram con la portada del podcast, que tiene muy poco alcance, pero muchos es lo único que podemos llegar a hacer, porque no tenemos tiempo de ponernos a bailar en Instagram o en TikTok. Hacemos una publicación estática con la misma portada cuadrada del podcast. Que no sea solo visitar mi podcast, descubrir el nuevo podcast, he publicado un nuevo podcast, que sea. Ahora, si es un podcast de entrevistas, he hablado con, no importa si estamos revelando la información, lo más preciado de nuestro podcast, porque de todas maneras la gente que va a leer esa publicación no va a ir a escuchar nuestro podcast. No va a ir, no lo va a descubrir, no se va a molestar el salir de Instagram para escucharlo. Entonces, si hay que darlo todo en Instagram, lo damos, no hay problema. Tal vez el hecho de darlo todo en Instagram, de revelarme el secreto de nuestro podcast en Instagram, hace que esa persona sí lo vaya a escuchar. Y si no, no va a ser bueno. Por lo menos le llegamos nosotros con nuestro contenido. New Letter, fundamental. Para mí, imprescindible. Es una de las cosas que más me arrepiento de no haber hecho cuando comencé, cuando tenía cero reproducciones, cero visitas a la web. Porque hoy en día me doy cuenta que es fundamental. Empecé hace muy poquito. Cuesta mucho escalar, cuesta mucho hacer crecer la base de datos. Pero en cualquier formato, ya sea que no hagas podcast, estés haciendo lo que estés haciendo, me parece fundamental la New Letter. Tengo podcasts que han llegado a tener en su momento, no sé, 5.000 reproducciones, 5.000 descargas. No tengo idea de quién es esa gente. No tengo forma de volver a impactarle a esas 5.000 personas. Está bien, también es cierto que esas 5.000 personas no se hubieran apuntado en mi New Letter. Pero tal vez si en ese programa hubiera dicho, tengo un New Letter, o suscríbase en mi New Letter, que les envío las notas del episodio o algo, un escaso porcentaje se hubiera suscripto a mi base de datos. Y cuando yo lanzaba mi podcast Premium, les podría haber impactado directamente su bandeja de entrada. Manolo lo sabe bien, es mentira que el New Letter pasó de moda, es mentira que la gente no lo lee, es mentira que la gente no hace click. Es una de las mejores maneras de llegar. Estamos saturados, recibimos muchos correos, sí, pero la gente se puede dar de baja cuando quiere. Yo esto lo pongo como, lo tendría que haber puesto arriba. Casi más importante que publicar el podcast, tener una New Letter, fundamental. Y luego crear una comunidad alrededor de nuestro podcast. Mismo ejemplo que antes, bueno, yo tengo podcast de The Walking Dead y estoy en una comunidad de The Walking Dead. ¿Qué hago? En esa comunidad no la tengo. Bueno, tengo un podcast sobre Marvel y tenemos una comunidad muy grande sobre Marvel. No voy todos los días que publico un podcast a la comunidad y digo, tenemos un nuevo podcast. De hecho, a veces no lo compartimos nosotros y lo comparten los mismos miembros del podcast, los mismos miembros de la comunidad. Nosotros ya ni lo compartimos porque vimos que nadie le da click, ni siquiera en el grupo de Telegram. ¿Qué hacemos ahí? Comunidad. Hablamos de los estrenos de Marvel, hablamos de las noticias de Marvel y hay gente en el grupo de Telegram que no escucha nuestro podcast. ¿Y qué tiene? Está dentro de la comunidad. Creamos una comunidad alrededor del podcast y a veces ahí se comenta el podcast, la misma audiencia dice, qué bueno este momento, me reí esto con lo otro, este tema no lo tocaron en el podcast y entonces nos ayudan a que otras personas lo descubran. Lo de la comunidad es fundamental. Estamos acá, en la comunidad de WordPress. Es fundamental. Aunque sea de a poquito y apoyándose mucho en la newsletter, hay que construir una comunidad alrededor de nuestro podcast, sea cual sea la temática y participar en otras comunidades también, pero participar de manera útil. Yo estoy en comunidad de otro podcast, de cine y series, por ejemplo, y voy y hablo de series y no menciono que tengo un podcast. No hago el trabajo sucio de ir y decir, ah, lancé un nuevo podcast y aprovechando y con el permiso de la administración, voy y participo en la comunidad. Eventualmente alguien me descubrirá. Gracias a ser muy empezado y estar en todos lados hablando sobre The Walking Dead, por ejemplo. Y luego los microcontenidos. Esto es esencial, es el ABC, pero da para una charla. Si van a WordPress TV, pueden encontrar una charla muy buena que dio Jaime Garmar, un referente de la comunidad de WordPress sobre los microcontenidos, la recomiendo. Y también hicimos un webinar con él en Mambler sobre este mismo tema. Están los dos videos ahí disponibles. Es muy crack y es muy pesado con los microcontenidos. No, no es muy pesado. Está todos los días aparece un contenido de Jaime porque cada cosa que hacemos, nosotros no podemos dejar morir nuestro contenido. Trabajamos mucho para lanzar un podcast, para lanzar un contenido, lo que sea. Ese podcast se tiene que adaptar, se tiene que reformular, se tiene que reconvertir en microcontenidos. Como decía antes, un tweet en Twitter, un artículo para lo web, un envío de nuestra newsletter. Si lo grabé con imagen, un fragmento de video corto para Instagram y para shorts y para TikTok. Un videíto más largo, un corte más largo del video para YouTube. Además del programa completo, si lo hicimos con video para YouTube. Si no grabamos con imagen un audiograma, la portada del podcast con un videíto con el sonido. Nuestro contenido lo tenemos que reutilizar. No puede morir. No podemos publicarlo y dejarlo morir porque trabajamos mucho. Lo tenemos que reutilizar y no importa si no nos llevamos tráfico a nuestro podcast original, pero que el contenido siga vivo. Tal vez justo en ese microcontenido decimos algo que impacta. Bueno, de hecho, yo de esta charla, del video de esta charla, voy a sacar microcontenidos y voy a aparecer hablando en mi Instagram, en mi Twitter, en mi LinkedIn, dando fragmentos de esta charla porque no puedo desperdiciar una hora, no sé, 24 horas, 12 horas que le dediqué a esta presentación. Sí, y una hora de charla. Esta charla la voy a reutilizar. Esto lo tenemos que reutilizar. Es fundamental el día de hoy. Y lo más importante, WordPress. WordPress tiene que estar dentro de nuestra estrategia de contenido, de nuestro podcast, de nuestro contenido, de nuestra estrategia de marca dentro de lo que fuera. Acá, más o menos, todos tenemos alguna relación con WordPress, por algo estamos acá, pero es el motor, el engranaje que mueve toda nuestra estrategia. Para mí fue muy fácil porque yo primero abrí mi blog sobre cine y series y luego lancé mis podcasts. Entonces ya lo tenía hecho, pero conozco muchos podcasts muy exitosos que tienen mucha repercusión que no tienen una página web. Y a mí no me entra en la cabeza y le digo, pero tenés que abrirte una página web. Con WordPress es muy fácil y hay gente que se niega a hacerlo. Y la verdad, a nivel usuario, yo no toco código. He jugado alguna vez, pero no sé desarrollar, no sé programar. Uso WordPress a nivel usuario. No sé darle el clic rápido para la instalación rápida de los hostings. Y adiós, es todo lo que hago con WordPress. Después, por suerte, hay gente a la que le podemos pedir ayuda y consultar cuando algo se rompe. Pero es muy fácil y es necesario. No podemos no tener una página web. ¿Qué nos da? Algunas de las cositas nada más que nos da WordPress, tener una página web buena, que sea accesible, que los buscadores la encuentren, que cargue rápido, que funcione bien en móviles, que podamos poner la transcripción de nuestro podcast para posicionarla en Google. Yo hice un trabajo jugando al SEO, jugando a aprender SEO. Hice un trabajo con uno de mis podcasts, con el podcast de Marvel. Y si googleas, espero que siga saliendo porque no lo choqué hoy, pero si googleas en podcast sobre Marvel o podcast de Marvel en Google, la primera opción que te aparece es Evox, la segunda Spotify y la tercera es mi página web, la página web de mi podcast, que no aparecería. O sea, ese es tráfico mío, es mío. No es de Evox ni de Spotify, es mío. Es muy importante y hay muchos podcasts de Marvel y aparece el mío antes que los demás. Y no hago SEO, pero hice un jueguito SEO con algún que otro tutorial y me salió bien. Y bueno, accesibilidad, obviamente. La transcripción del podcast para que nuestro contenido llegue a otras personas también. También plugins, hay un kilo de plugins de WordPress para podcasters. Ahora vamos a ver algunos. Pero lo podemos potenciar de una manera incalculable. Los que no lo utilizan no saben lo que se pierde. Hay unos plugins que son fundamentales, que son muy buenos y gratuitos. Eso es lo mejor que tiene. Podemos tener el formulario para captar leads para nuestra newsletter, por qué vamos a utilizar herramientas de otras plataformas y podemos tenerlos directamente en nuestra plataforma web. Y lo más importante, lo que dijimos antes, la comunidad. Miren, yo grabo podcast sobre The Walking Dead y estoy acá dando una charla sobre podcasting. Hoy muchos de ustedes están descubriendo que yo grabo podcast gracias a la comunidad de WordPress. Para mí, la comunidad de WordPress fue un potencializador en todo su sentido. Tener una página, utilizar WordPress nos da también la posibilidad de estar en la comunidad. Esto que estamos haciendo acá es la comunidad y nos sirve muchísimo para dar a conocer nuestro contenido, nuestra marca, nuestro producto, nuestro negocio y nuestro podcast también. Esencial. Plugins. Hice una rápida búsqueda. Ya estoy terminando, para que no se aburran. Hice una rápida búsqueda en mi página web, en mi WordPress. Puse podcast y estos son los primeros que me salieron. Todos muy buenos. ¿Esto funciona en lucecita? ¿Esta es? Sí. Spoiler. Bueno, ahí. Los primeros dos. Este botón para que la gente se suscriba a tu podcast en la página web. Web. Mirate con todos los botoncitos que tiene que tener. Este es un plugin directamente para crear el feed de tu podcast directamente en tu página web. Este de Blueberry tiene un poquitito de todo. Es fundamental. Este, fíjate, ¿para lo qué es? Para las estadísticas. Muchas veces las plataformas de podcasting fallan en las estadísticas. Tienen unas estadísticas que son una porquería. Bueno, todo esto lo podemos configurar nosotros con nuestro plugin en WordPress y tener estadísticas propias. Nuestras propias estadísticas. Sin medir nada más. Hay que hacer un trabajito, claro. Hay que jugar o pedirle ayuda a alguien. También, este es un reproductor de podcast para WordPress. Para que en tu página web, algo así, intentaremos tener en la página web de WordPress Coruña. Este es un reproductor que se puede, donde directamente la gente, si lo está escuchando en el ordenador, le puede dar play y escucharlo en la página web sin necesidad de ir a ninguna aplicación. Es tremendo todo lo que podemos hacer con los plugins. Porque además, para quien no lo sepa, todos los plugins de WordPress están desarrollados por miembros de la comunidad. Son todos libres de, como se dice, de código abierto. El que lo puede utilizar cualquier persona. Cualquier persona puede crear su propio plugin. Incluso se puede hacer plugins a medida. A cada año he desarrollado plugins para WordPress. No sé, David supongo que también habrá metido mano como loco. Ellos trabajan mucho en lo que es la comunidad, en el desarrollo. Se puede hacer cualquier cosa, literalmente. Y si no existe, se puede hablar con alguien para que exista. Si hay algo que queremos hacer y no existe todavía, no podemos hacer. Pero si no nos gusta jugar, si usamos WordPress como yo a nivel usuario y no nos gusta jugar con los plugins, también WordPress nos permite hacer otras cosas. Esta es la página de Series Reality Podcast. Esta página la hice yo con Elementor. Lo siento, es muy básica. Por suerte, lo siento, David, que usé Elementor. Que no le gusta mucho. Esta la hice yo con Elementor, muy básica la actualidad, porque estaba en Blogspot. Cuando entré al podcast dije, no, por favor, sáquenme de acá. O dejo el podcast o me dejan actualizar la página. Esta es la home, la landing del podcast. Este reproductor que ven acá es el reproductor que nos da Spotify. Todas las plataformas de podcasting nos dan un reproductor para que la gente le pueda dar plugins. Es tan sencillo como copiar, irte a WordPress, pegar y fin. Olvídense de plugins. Con plugins pueden hacer todo lo que quieran, pero yo no tenía ganas de meterme a tocar plugins y le di ahí, puse este reproductor. Fíjense una particularidad de este reproductor. Este reproductor, cada vez que se publica un episodio nuevo de Series Reality, se actualiza y va a poner el nuevo podcast de Series Reality. Hoy está en 8x05. Mañana se graba el 8x06. Falté a esa grabación. Se está grabando el 8x06. Se publica el domingo a la mañana. Y el domingo, de manera automática, sin que yo tenga que entrar, va a aparecer acá el 8x06. O sea, que todas las personas que entren aquí van a ver siempre el último programa publicado. Yo tengo un año de atraso en los artículos de la web. Yo tendría que, después de publicar cada podcast, subir a publicar el listado de Series que hablamos. Hace un año que no lo hago, pero el podcast está siempre vigente, siempre actualizado. Otra razón para usar WordPress en nuestro podcast y no dejarlo morir ahí, que la gente lo vaya a buscar a la página web. Repasando, elegimos el formato de nuestro podcast para saber cuál se va a adaptar mejor a nuestro contenido. Lo grabamos. Elegimos en qué plataforma publicarlo. Lo publicamos. Después de publicar, no nos olvidemos, por favor, de promocionarlo. Y después de promocionarlo, hay que seguir promocionándolo. Esto no termina nunca porque, esto lo dijo Charles Eger también, que él había comprendido que el trabajo más fácil era el de rodar la película. Lo más difícil era promocionarla después y convencer a la gente de que pagara la entrada. De que el trabajo comenzaba cuando el rodaje se había terminado. De nada sirve crear el mejor contenido si no lo vamos a promocionar y si la gente no lo va a descubrir. Así que, por favor, cuando lo hacen su contenido, cuando lo hacen su podcast, no dejen de promocionarlo porque es lo más importante, casi más importante que grabarlo. Gracias. Ahí se pueden suscribir a mi newsletter en donde hablo de muchas estas cositas. Muchas gracias.